Hace 40 años, las oficinas de Nintendo dieron a luz a una consola que cambió la industria por siempre gracias a las franquicias que en ella nacieron. Así es, 40 años ya, y al día de hoy podemos disfrutar de su catálogo en infinidad de equipos. De hecho, podría decir que los emuladores de NES están haciéndole competencia a Doom a la hora de poder ser ejecutados en cualquier cosa. Tenemos emuladores de NES para PC con procesadores 486, en viejos teléfonos móviles de esos que usaban Symbian, y prácticamente para cualquier consola a partir de la sexta generación e incluso algunas de la quinta. Y hoy vengo a hablarte de algo que seguramente habías querido hacer cuando eras más joven y tenías tu Super Nintendo, que es correr juegos de la NES en la Super NES. Y aunque al día de hoy ya parezca algo un poco sin sentido, aún no vemos quienes podemos sacar provecho de esta función que está en desarrollo, claro, si tienes una Super Nintendo. Y no me refiero a los adaptadores que realizan esta función, los cuales básicamente son una NES o una chip, y solo toman algunos elementos de la Super. No, me refiero a que la Super NES corra juegos de la NES nativamente. Nested es un proyecto que lleva ya algunos años en desarrollo por Myself 86. La primera versión de este emulador entre comillas de NES para la Super NES se liberó en 2018, aunque propiamente no se trate de un emulador, porque no es una aplicación que se ejecute en la Super NES, realmente Nested es una aplicación que nos permite transformar las ROMs de NES en ROMs de Super NES, permitiendo así que la Super Nintendo las reconozca y ejecute. La forma en que esto se hace es muy técnica y no quisiera aburrirlo, pero básicamente lo que ocurre es que el juego de NES es recompilado en un juego de Super NES. Y sí, dije casi, ya que desafortunadamente aún no es algo 100% exacto. Aún hay muchos juegos que son incompatibles y la mayoría tienen caídas de frames, problemas de sonido o que llegan a fallar a la mitad de una partida o glitches gráficos. Sin embargo, el proyecto sigue en pie, por lo que es muy probable que en un futuro se llegue a ampliar la compatibilidad y mejorar la calidad de la ejecución de los juegos. Actualmente la lista de compatibilidad ronda a los 90 títulos más o menos. Estos tienen algunos pequeños problemas de ejecución, pero son 100% jugables. Y hay unos 300 más o menos que sí pueden ser jugados, pero que tienen bastantes glitches. Pero que estoy seguro en un futuro cercano podrán ser 100% jugables. Y ahora, seguro te estás preguntando, ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo ejecuto en mi Super Nintendo? Pues esto es muy sencillo. En la descripción te estaré dejando el enlace de descarga de la aplicación. Primero, copia la ROM que quieres convertir a la carpeta de descarga de la aplicación. Ahora, ejecuta ProjectNested.exe Posteriormente, ve al botón Compatibility, el cual te direccionará a la lista de compatibilidad. Una vez abierto el enlace, cambia a la pestaña GameList y busca si el juego que deseas convertir es compatible y los patrones que deberás introducir a la aplicación. Una vez hecho esto, ve a OpenNest y carga la ROM del juego que deseas convertir. Ahora, modifica los parámetros que te indica la lista de compatibilidad. Y una vez hecho, selecciona SavesNest. La ROM la vas a encontrar en la misma carpeta de la aplicación y con esta ya puedes ejecutar el título en un emulador de Super NES. Por cierto, te recomiendo que uses el SNES 9x. Esa ROM que te dejó la aplicación es la que debes de copiar a la carpeta de ROMs de la SD de tu flashcard. Si tienes la de tu SNES, puedes crear una carpeta nombrándola como NES y ahí meter esa ROM. Ya una vez que estés en la consola, solamente abre esa carpeta y ejecuta el juego. Sí, sé que es un proceso que suena un tanto rebuscado, pero es más bien talachudo. Desafortunadamente no he encontrado algún pack de ROMs ya convertidas, por lo que sí te tocará convertir tus propias ROMs en caso de que quieras ejecutarlos en las NES. Pero te aseguro que es muy fácil siempre que sigas las indicaciones de la lista de compatibilidad y las instrucciones que aquí te doy. Cabe señalar que el proyecto continúa vivo, por lo que cada cierto tiempo se están generando actualizaciones que mejoran el rendimiento de los juegos en la consola. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Te dejo los links del proyecto y descargas en la descripción. Sígueme para más datos, reviews y trucos. Yo fui Alex y nos veremos en el siguiente video. See you later! ¡Suscríbete al canal!